Yo vengo de una formación teatral, vengo del teatro. Del teatro tuve la oportunidad de hacer cine, que fue la película Siete Cajas, que tuvo una visibilidad a nivel internacional, que es lo que te abre puertas y en su momento a mí me abrió todas las puertas para poder empezar a trabajar afuera. Y en Argentina siempre como hice cine, películas. Y por eso es que digo siempre que esta es la primera oportunidad de participar en una ficción diaria. Estoy casada, tengo una nena de dos años, así que nos mudamos parte de mi familia y mi marido va y viene, así que es también toda esa parte familiar, tener que dejarla en Paraguay a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Fue como una decisión que gracias al apoyo de ellos pude hoy venir acá. Estamos también con la niñera, que gracias a ella más que nada también estoy acá casi diez horas en el estudio trabajando y disfrutando. Y bueno, es también todo un desafío tener que dejarla a la familia allá en Paraguay, pero ellos están felices de este paso y así que lo disfrutamos juntos.